¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MrCrawl10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. En el día de hoy gente vamos a estar hablando de todas las novedades y toda la información que tenemos respecto a Fall Guys gratis, que si Fall Guys en Xbox y en Switch, nueva temporada de Fall Guys, todas las preguntas que tenéis sobre todas estas cosas las resolveremos en el vídeo de hoy. Mientras os voy explicando un poquito todo desde el principio hasta el final, voy a ir poniendo gameplays de fondo para que, bueno, para que veáis una partida de Fall Guys de fondo y para que sea más ameno el vídeo. Todo el revuelo de Fall Guys y todo el hype empezó porque todo el mundo empezó a decir que el día 9 salía el Fall Guys gratis. Estuvimos todos los streamers y todas las personas pendientes de qué pasaba el día 9 y al final qué pasó. El único anuncio que pusieron fue el siguiente. Esto es todo, nuestro antiguo lanzador de consolas en PlayStation ahora mismo es injugable. Básicamente que quitaban el juego de PlayStation y tenías que descargarte uno nuevo. Horas más tarde, como vieron que la gente estaba un poco mosqueada y decían, por favor, ¿cómo va a ser esto el anuncio? O sea, ¿qué me estás contando? Pues básicamente pusieron otro tuit donde decía lo siguiente. El evento satélite final ha terminado. La pieza final está en camino a la galaxia. Gracias por tu trabajo. Estamos emocionados por lo que se viene. Mantén los ojos bien abiertos. Nos meten aquí un... Vuelva a esperar otra vez hasta otro día. Y nos vemos en la próxima. Después del día 9, pues un montón de gente por TikTok y por todo sitio, pues empezó a rumorear sobre más días. Como si el día 17, el día 25, que si junio, que si mayo, que si agosto, que si... En fin, muchos bulos y muchas mentiras. Pero de repente, dos días más tarde, día 11 de mayo, pusieron este tuit. El satélite está completamente ensamblado. Es tan hermoso. El trabajo duro tiene su recompensa, ¿eh? Mantén tus ojos abiertos. Tenemos algo que transmitir pronto, para que todos lo vean. Literalmente pusieron lo mismo que dos días atrás. O sea, nos quedamos con una cara de... Pero si eso es lo mismo que me acabas de decir ahora mismo. Dime algo más, por favor, falgáis. Cuando todo el mundo estaba decaído y estaba ya diciendo, bueno, no van a decir nada en mucho tiempo, madre mía, que pesaos. Pusieron este tuit el día 12 de mayo. No puedo esperar más para empezar a compartir algunas noticias con todos ustedes. Después de esto, gente, os lo juro que explotó falgáis. Y, bueno, vais a flipar con todo lo que ha salido. Después de que pusieran el tuit anterior, ¿vale? Yo les contesté, les cité el tuit y les puse, bro, bro, bro. Vale, pues automáticamente un bot puso este mensaje. Felicidades. Has sido notificado para el anuncio, el gran anuncio del día 9 de mayo. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y Twitch para no perderte las futuras noticias. Claro, nos quedamos todos flipando porque realmente el 9 de mayo ya había pasado. Así que aquí podemos saber que el anuncio iba a ser el día 9, pero lo han atrasado finalmente. Luego, este bot cambió. No sabemos el motivo. Yo creo que la verdad es que esto se les ha colado sin ninguna duda. Y es que cambió el mensaje y a otras personas, en vez de decirles el día 9, les dijo el día 16. Realmente no sabemos si lo han hecho a cosa hecha, el tema de los bots contestando los mensajes y tal. Pero una hora más tarde ponen en Twitter. El gran anuncio 16 de mayo a las 18 BST. Básicamente sería a las 7 de la tarde hora en España. Dos horas más tarde, Fall Guys yo creo que se le va la pinza y literalmente cita su propio tuit con una foto. Que básicamente es Nintendo América retuiteando el anuncio de Fall Guys del gran anuncio del día 16. Por lo cual aquí ya todo el mundo sabe lo que significa si Nintendo retuitea el anuncio de Fall Guys del día 16. Lo que es, pues básicamente que va a salir el Fall Guys en Switch. Gratis o no, no lo sabemos, pero Fall Guys en Switch va a ser anunciado 100% el día 16 de mayo. Una hora más tarde se hizo el segundo anuncio que básicamente tampoco es muy irrelevante. Yo no lo conozco la verdad, pero bueno, básicamente sale un señor diciendo que va a ser el representante de anunciar el gran evento de Fall Guys. El gran anuncio, el día 16 y se ve que es un luchador de la WWE. No sé si lo conocéis vosotros, yo la verdad es que no, pero bueno, os dejo por aquí el vídeo. Y para terminar gente y no menos importante, han salido casi todos los mapas de la nueva temporada en un vídeo que han puesto de un minuto Fall Guys en Twitter. Donde se ven todos los mapas de la nueva temporada, todos no, creo que faltan dos o tres por enseñar en ese vídeo. Y básicamente la temporada trata sobre deportes. Os voy a poner, vale, la reacción que he tenido en directo al ver el vídeo, porque yo creo que es más interesante que lo comente ahora por encima. Y poco a poco cuando vayan saliendo más cositas, a lo mejor hacemos otro vídeo y analizamos todas las pruebas, porque la verdad es que me ha parecido muy muy guapo. Os dejo por aquí el vídeo. Ojo a la pantalla de carga aquí, eh, de la nueva temporada. Ojito, detalles, detalles. Detalles, detalles. Vale, básicamente eso de la izquierda es la nueva pantalla de carga, ok. Vale. ¡Qué guapo el circuito de Adletismo! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! Bro, esto me va a flipar, esto me va a flipar esto. O sea, el circuito este ya sé que voy a estar enfermo para hacerme récord. O sea, ya lo sé. ¡What the fuck?! Un partido de voley, ¡qué guapo! Vale. Oye, ¿qué pasa con el ruido ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bro, tiene una pintaza que flipas. ¿Qué es esto, bro? ¡Qué guapo! ¡Es como un machacabotones, tú! ¡Hostia, es uno contra una voley, tío! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! Uno para una voley, tío. Esto no sé qué es, pero... ¿What the fuck? ¡Dios mío! ¡Qué guapo! El voley me encanta y la carrera de Adletismo me encanta. Y creo que esto es como el... Puede ser que esto sea como un... Esto es la final. Y esto es como el juego este que dejas la bomba y explota la casilla que está ahí. ¿Sabes, rollo? Coge la bomba, la dejas en la casilla y explota. Bro, que está muy guapo. O sea, me ha flipado que flipas. O sea... No sé. O sea, está muy guapo, eh. El uno versus uno de voley es la hostia. Es la hostia, es la hostia, es la hostia. O sea, 100% en la hostia. ¿Sabéis lo malo? Que no vamos a poder jugarlo. Ah, bueno, sí, sí, sí. No es un modo de equipos, es de solitario. Sí que se podrá, sí, 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 sí. Sí que se puede, sí que se puede. Hostia, qué guapo, tío. Bro, eh... Locura, eh. Y nada, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo informativo. Ya sabéis, el día 16 de mayo a las 7 de la tarde, os quiero a todos en el streaming de Twitch, en el canal de MrCreelo10, donde vamos a ver y reaccionar al anuncio más importante de la historia de Fall Guys. Es un momento muy importante. Puede salir Fall Guys gratis, puede salir Fall Guys en Xbox y en Switch, puede salir nueva temporada, puede ser un boom muy grande. Y la verdad es que estoy con muchas ganas de saber qué va a pasar y yo creo que mucha gente, muchos de vosotros también. Antes de terminar con el vídeo, gente, quería deciros una cosa y es que han habido un montón de filtraciones de un montón de cosas tipo la moneda nueva del juego, las pruebas que van a ver, las descripciones y cosas así. Han habido un montón de cosas que van a implementar que son más secundarias. Si os gustaría que me informase de todo eso y os lo contase en un vídeo para que lo sepáis, dejad un like que se agradece mucho. Y primero por los comentarios os gustaría que subiese una segunda parte informando de todo lo que se ha descubierto por filtraciones. Nada, gente, nos vemos en otro vídeo. Dejad un like, suscribiros al canal de YouTube que estamos cerquita del millón. Vamos a intentar llegar antes de que salga gratis. Y nada, gente, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!